Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, paso por acá para mencionarles ciertos puntos de una situación que la verdad es muy vergonzosa, pero me veo en la obligación de mencionar, ya que hace una hora mis padres recibieron una amenaza por parte de Simón Mora y hasta cuestionamientos de cómo soy hija. Quiero que entiendan que he conseguido la cita consular para mi hija esta 28 de agosto, sin embargo el padre se ha negado porque dice que yo primero debería subir fotos de él y de la bebé en redes sociales para que la gente vea que es un buen padre. Les voy a dejar las pruebas por aquí para que vean que no estoy mintiendo. Yo he sido respetuosa desde que pasó el tema de la demanda y esas cosas, me he quedado callada porque obvio ese era el punto que justamente se habló con el abogado, ni tanto él ni tanto yo se hablaba del tema en redes sociales, todo por interno. Se intentó, pero me extorsionaron y están amenazando a mis papás. Después de lo que se habló con el abogado y el acuerdo fue ni él ni yo hablar por redes sociales, ni atacarnos ni nada por el estilo. Sin embargo, él no cumplió con esto porque ha realizado en vivos en contra de mí, ha realizado historias en contra de mí, amenazando a mis padres incluso. Por acá les dejo el mensaje que yo después de hablar con mis padres le dejé. Él subió estas capturas a WhatsApp tapando justamente lo que yo subí y es la realidad que le estoy diciendo. Sin embargo, se inventa de que la bebé no sabe mi nombre, de que la bebé no me conoce, de que la bebé esto cuando nosotros, y hablo de nosotros por mis padres y yo, hemos sido muy buenos con él para que la bebé haya tenido acercamiento porque la bebé ni siquiera lo quería por las cosas que ya habían pasado, que no vale la pena ni siquiera mencionarlas porque ya están en el pasado. Solo yo voy a decir, yo me he quedado tranquila, pero me está amenazando. Entonces, esto realmente queda como prueba de que él está mal. Incluso acabo de subir unas historias en WhatsApp mencionando que nosotros no queremos darle a la bebé, cuando eso es mentira. Existen pruebas en donde la bebé ha pasado con él. Las pruebas que justamente él me envía a mí, que yo tengo que subir a las redes sociales para que él pueda presentarse al consulado. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Quién se está inventando? El otro día, mis papás tuvieron que ir a ver a la bebé a las diez y media de la noche, casi once, porque la bebé no quería quedarse con él. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy tranquila, yo tengo mi vida, estoy en paz. Solo yo sé el proceso que estoy llevando con mi hija. Entonces, por favor, esto será lo último que voy a mencionar. Con mis padres y conmigo y con la bebé no se mete nadie. Que quede muy claro, eso se respeta. Y si no quiere presentarse al consulado, pues está bien. Pero entonces que después no diga que es buen padre, cuando en realidad no lo es.